El secretario del Ayuntamiento, Antonio Alvides Labrado, precisó que la precipitación del martes no estaba pronosticada y, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua, esta duró entre 40 y 60 minutos y alcanzó 35 milímetros de agua. Entre las afectaciones son obras que se encuentran en proceso, dijo que en las calles alrededor de Mercajeme, Tabasco y Chihuahua, entre otras, hubo encharcamientos en las zanjas, donde se hace el cambio de infraestructura hidráulica y sanitaria. El agua subió arriba de las aceras, de los cordones de las banquetas y los mismos constructores consiguieron las motobombas. Ahorita ya, si ustedes hacen una visita de verificación, esas zanjas deben estar ya desaguadas, están dejando unos dos días para que empiece el proceso ya y continúe el programa de remodelación de infraestructura hidráulica y concreto hidráulico en esta parte del centro. Debido a estas anegaciones, las labores tendrán de dos a tres días de retraso, por lo que no saldrán en mucho del periodo contemplado para su conclusión. En cuanto a los baches que surgieron con el agua estancada sobre las calles, recordó que existe un recurso federal de 30 millones de pesos para un programa emergente de rehabilitación de calles. Estos 30 millones ya el día de ayer fue liberada la autorización por parte del gobierno del estado para que se iniciaran con las licitaciones y una vez que el recurso esté ya en las arcas del gobierno municipal, empezar con el programa a la brevedad posible. Esto nos va a dar un gran respiro y nos va a dar una oportunidad de poder resolver el problema de los baches en el corto plazo. Añadió que en este momento la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos realiza un levantamiento para tener el diagnóstico completo de los baches que afloraron con las lluvias. Con imágenes edición de Antonio Roa, para las noticias informó Fernando Navarro. Gracias por ver el video.